Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí en Sekiro Sadduce Daitwise, continuando donde lo dejamos Y bueno, que en el anterior episodio maté a mi padre y el señor Cuerdaman, Groot Nos trajo hasta aquí donde hay que pegarse contra esta señora Vale Son cuatro siempre Rápida Vale Dios bendiga el puente Toma Ojo Venga, voy a seguir algo bien ahora Ahora no se ha bajado Ahora ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahí! No, nunca la veo No sé cómo se hace para verla, eh ¡No! No sé cómo se hace para verla en la segunda fase, eh Lo vi una vez ¡No! ¡Ah! Mal, 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 mal Me cago en la leche, es que no me he dejado a beber ¡No! ¡Jolín! Lo había hecho todo genial Y ahora de pronto Vale Quería volver al puente Otra vez Otra vez No la veo ¡Tío! ¡Tío! Cuando se pone en el modo sombra no la veo, eh ¡No! ¡Otra vez! ¡Uh! No, 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 no Ya he atacado ¡Toma! ¡Tercera! ¡Oh, no! Tiene una escalopendra Puede ser que le... ¡No! No sé qué ha sido eso ¡Oh, no! Es mucho más agresiva, eh ¡Uh! ¡Brrr! ¡La vida! Ese ataque es el mismo Esta es la vueltecita de la otra vez ¡Dios! Ese ataque ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y me caigo Y me caigo Y me caigo, tío ¡Ay! Y me caigo ¡Prrr! ¡Qué horror! Puede ser... Voy a intentar... Puede ser que con las... Con las... Con los petarditos le haga más daño O sea, le... Le... La dejen tonda La de suriquen para la primera Pero para la siguiente Los petarditos ¿Cuál te hago? El problema sigue siendo Que hay una fase Que me... Que podría saltarme Pero no me la salto Entonces me deja muy desgastado Vale Es la versión alola De la monja ¡Oh! Ahí hay que esquivar Pero bien Ahí no Mal ¡No! Es que si te estás moviendo Mientras lo hace Que es lo que yo hago de normal No lo hace tan bien O sea, en ese momento Es pararse ¿Ves? ¡Ah! ¡Venga ya! Ahí lo he hecho ¡Qué mentiroso! Por in Ahí lo he hecho Pero para atrás ¿Dónde estás? Ahí está ¡Oh! ¡Fuera! Vale O sea, me puedo subir arriba ¡Vamos a la próxima! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! oh no uff que justo ha ido hola oh no no curate por favor toma hasta luego ah joder escalopendra lo desbloqueado monja corrupta así que si que le podías quitar una fase de golpe recuerdo monja verdadera recuerdo del combate contra un enemigo la monja corrupta protegida la fuente es que no hay mucho lore tablero conteo del dragón tablero conteo tallado con tozo grande el poseedor tendrá acceso a un mayor surtido en las tiendas los mercaderes coician estos objetos según la tradición el palacio imperial reconoce como mercaderes supremos a quienes obstentan el dragón y como tales reciben mejor trato posible precioso ha estado bien el combate si que le podías quitar un una esta de golpe entonces yo lo sabía yo lo había visto eso eh pues de ataque vestigio monja verdadera recuerdo combate la monja corrupta estaba entre los apestados y se erguía frente al palacio del manantial sin duda la inmortalidad era una cualidad adecuada para la eterna vigilante del palacio su nombre es Yao 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 la monja corrupta no vamos a ir a comprar de momento no hay motivo no tengo un dinero creo pues ya está mira un ídolo este ídolo este ídolo por ejemplo este no hace falta o sea es innecesario pero bueno yo que se toma esta es la tierra de los dioses ¿no? se supone esta es la tierra de los dioses a la que no puedes acceder si no tienes un gancho ¿para qué vale la monja? si realmente si no tienes un gancho no pasas me voy a hacer daño ¿verdad? ah pues no que bonito que bonito el sitio está un poco en la mierda también te digo espera a mi voy a dar uh son malos vaya yo que se a lo mejor la gente de aquí pacifica como ella sola ay pobrecitos tú no sé lo que es eso pero estaba tan tranquilo tocando la flauta y llegas tú tocan la flauta todos por algún motivo que son un poco mal no lo de venir aquí y de pronto a todo el mundo empezar a matarlo sin ton y son no sé es el mundo de los dioses y está aquí todo el mundo super pacífico y tranquilo tocando musiquita y llegas tú un poco mal todo este asunto ¿verdad? monedero no soy yo el único que lo piensa que todo esto es como muy raro se supone que son criaturas divinas ¿qué es eso? está bailando míralo es un bailarín pero lleva espada y por lo tanto va a ser malo oh oh es un mono ah no es uno es un bicho de esos llega a ser un mono y me enfado salta salta tu amigo ha muerto pero estos tienen patitas los que no tienen patitas son los oh ¿qué haces? los que no tienen patitas te absorben el alma o algo no sé eso es un hombre pez son peces suponía que morirían de un golpe monedero pesado dulce de hongo bueno los dulces al final salen bien rentables cuando hace falta un caramelo algunos bosses ya los he empezado a usar son como perros de las praderas del infierno llego de anguila contra la electricidad madre mía no puedo esperar a ver la cantidad de dioses que me va a pegar contra aquí wow no puedo esperar a ver la tierra de los dioses perros son como hienas como hienas raras camarada prepárese eso es verdad llega un momento en el que lo que es el juego lo que es ir de un lado para otro es bastante fácil simplemente es ya matar enemigos o sea matar los bosses lo verdadero complicado del juego son los bosses lo que es llegar de un lado para otro y un momento que es un poco tira y ya está porque en 5 minutos cuantos ídolos he tenido 3 buscas un poco a ver si hay algún objeto ves lo bonito que es todo ves la mejor forma de matar enemigos pero tampoco hay jolín eso es un RR ah no oh señora ah dime que quiera es que haga que quiera es que haga La gran carpa El patio es esto, ¿no? Sí que está lleno de nobles, sí No entiendo que estos son los nobles ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Hala! ¡Qué roto! ¡Debilitado! Te dejan en la mierdísima Apenas, o sea, tienes que Literalmente matarlo solo a él Vale ¡Oh, guapo, guapo! Bueno, he matado a un señor Que estaba aquí Custodiando a un hígado de anguila Por algún motivo Dos ¡Uh! Sí que es verdad que el patio está maldito, ¿eh? Vamos a intentar rodearlo ¡Jolín! Es que me dan cosas Quiero cosas Hay que buscar a la carpa, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Fuck! Entonces esto se convirtieron en nobles Porque absorbían la vitalidad de la gente Jolín, cancinos Con la trompetita Contra dos, no Vale, de una en una sí Mez, fácil Va, en general Solo tienen que quedar de los De los mierder, ¿no? De los de la flauta Hay uno ahí Bulto de cera cadavérica Cautos, madera de grasa Forman inicio dentro del cuerpo O sea, mejor las ocultas avanzadas Vale Como la... Como el bulto de grasa, ¿no? ¿No hay alguno más? Seguro Mira, ahí hay uno Es que me va a ver aquel Ahí está esto Desde luego, de momento No necesito descansar Así que todo bien Confetti divino En algún momento Mataré a los Decapitados Eso que decía Josema Que hacía falta... ¿Ese es mi padre? ¿El padre? Mi padre, ¿no? El padre Hombre, quiero encontrar la gran carpa Pues seguro que tiene un... Una o varias escamas Para el momento Vale, no te había visto No, es que... Están los otros Que si me descuido un poco Me la lían A ver, cacho, mierda La señora que había A la entrada Tenía tus mismos ataques Y tres barras de vida O sea... Por favor No se venga usted arriba Porque no vale nada ¿Dónde están aquellos dos? Ahí hay uno Ahí hay otro ¡Oh! Espera Este Aunque aquí va a haber otro Este no me ha atacado Este se ha puesto A la defensiva A lo mejor Ese no había que matarlo Hierva divina ¡Oh! Precioso Ahí hay uno Ahí hay otro Creo que si mato primero a este El otro no me va a ver Bueno, este no sé por qué no me está viendo Pero vale Sí, efectivamente no me ha visto Trajea Y tío muerto Jope, cuánta experiencia dan estos, ¿no? Dan un montonazo Señora He matado a todo el mundo O sea, señora El patio Maldito Come los huevos Supongo que Lo del padre será Saliendo Espera, aún queda gente Ah, no, queda Vale, quedan estos dos Este es el padre Este es distinto Ah, vale, no Es un tío de la lanza Y un mierdi de estos ¡Oh! ¡Oh! Espera, 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 espera Las cosas por donde Las cosas por donde Las cosas por donde ¡No! ¡No! Me ha comido ¡Oh, voy a morir! ¿Puedo? ¡Vamos! ¡Vamos! Tarda la vida, eh Tarda un montón también ¡Uf! Me ha cogido desde tanta distancia Me he vuelto corriendo porque No podía O sea, no podía Llegar hasta el No podía llegar hasta el Tío Vale, pero Pero hay que hacerlo todo Otra vez ¡Oh, tío! Es un horror, eh Tarda un montón de Tarda un montón de Potente un gran Tarda un montón de Tarda un montón de Tarda un montón de ¿Hay alguno que me ha visto? Sí, sí, esto ya lo hemos hecho A ver, por aquí Bueno, si sales corriendo no es tampoco tan problema, ¿eh? Pólvorame y ya Ahí está esto Oh Nani Konewa ¿Qué es eso? Toma bicharro Hay algo ahí que ruge, ¿eh? En realidad este vamos a matar a aquel ¡Vamos! ¡Vamos! Uh, tengo dinerito, ¿eh? Bastante Pensaba que tenía menos De hecho, tengo bastante No me interesaría para nada morir ahora, ¿eh? Quizá debería intentar volver A comprar monederos Comprar monederos Es lo que me habían dicho Eso es lo que se hace ¿Pero cómo salgo de...? O sea, si quiero rodear el patio ¿Cómo lo hago? ¡Oh! Vaya ¿Ya está? No hay más Es para esconderse esto No parece que haya nada más Espera, que me ha visto el peligroso ¡Espera! Mira, ese es el... Sacerdote ¿No? Esto es distinto ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡He oído ruidos! Señor, ¿va usted a recibir? Lo que se llama Una espalda ¡Ay, no! Este como que no ataca ¿No? Hace cosas raras Cinco niveles ya ¡Madre mía! ¿Qué? Aquí para farmear Está genial, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Vale! Sí, pues dan un montón de objetos Eso es verdad Bueno, en teoría Ya están todos muertos Por aquí A ver ¿Qué han estos? Lamento ¡Ay! Me he quitado el... ¡Oh, no, 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 no! Es que me va a ver aquel Yo si tú vienes Me enfrento Pero solo tú ¿Por qué bajas? Bueno Yo no voy a ir O sea, va a tener que venir tú ¡Uuuh! Otra vez relaciona A los dioses con el rayo Amigo, que vengas Que yo no voy a ir Que me muerde tu amigo Pues nada ¡Que se vuelve! ¡Anda ya! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Sí, sí Asoma, asoma ¿Ya? Hay otro, ¿verdad? Aún silba, gente No quiero descansar Voy a activarlo solo Pues si descanso Me van a reaparecer todos Bueno, va Vamos a... Vamos a volver Solo por el dinero Sí Vamos a volver Solo para comprar Para comprar el cacharrito Las bolsas Si no hay ahora mismo Nada interesante Bueno, ahora me vende Más cosas Eso es en teoría Vamos a ver Sí, vende ahora Más cosas Pero... Ahí Voy a comprar Tres monedos pesados Tres ligeros Esto es lo de los tesoros ¿Verdad? Espíritu del valle Una apetición En el valle sumergido Esto se ve la mujer ¿Verdad? Soy pago de tres pisos Saimaru Algún día tendría que hacer Estas cosas Y con los mil que me quedan A lo mejor me puedo comprar ¿Qué cacharrito acaba de llegar? No sé Ah, que tenía una cosa Que hace que los... ¿Qué pasa? No tengo herramientas nuevas, ¿no? No ¿A ver qué me puedo mejorar? Llevo sin mejorar Las herramientas del shinobi Un montón Ahora me puedo mejorar cosas Tú, tenía un montonazo Pero no mejoraba Bueno, esto no lo voy a usar Así que me voy a mejorar esto Aunque tampoco lo voy a usar mucho Me faltan como un montón De herramientas shinobi Que no he visto A lo largo de la partida Me voy a mejorar esto Solo para no perder el dinero Y ya está Me he debido dejar Un montón de herramientas Del shinobi El hacha renta mucho Ya, el hacha La he usado un montón de gente Yo no la uso tanto Yo uso full shurikens Yo voy full shurikens Me parece lo más Lo más versátil No sé Es lo que más Más útil veo En realidad Había habilidades guays Por aquí El tajo asina Aliento de la naturaleza El único que pago Estos mistones Es que tengo un golpe mortal Venga Ese no Con mi espada Se puede usar determinadas herramientas Ah, vale O sea Esto es lo que hago Shurikens cargador Que es lo que usas una cosa Entonces le haces el corte perseguidor Ese mola Esto es lo mismo ¿No? El Ichimori es muy bueno ¿Qué es el Ichimori? Este Ah, no Este es el tajo asina Ichimori doble Este Ah, vale El Ichimori es el que ya tengo Este es Ichimori doble Ah, pues entonces ¿Qué me lo voy a poner? El Ichimori es el que tengo A ver Si me pongo el Ichimori doble ¿Cuál es la diferencia? Ah, que me permite hacer dos Oh, bueno Maravilloso Vale Te quita barra y se la pone a él Mira, mi amigo está jugando a Sekiro ahora Tenemos un mini pique Tenemos, no Lo tengo yo Porque yo soy un competitivo de mierda Hay un mini pique Que es que yo quiero Pasármelo antes que él Eh Este no hay las flores Yo quiero pasármelo antes que él Y él se lo va a pasar antes que yo Pero oye Ahí está el pique Tú no quieres Tú no tienes que estudiar Ah, no No tienes que estudiar Hace experimentación, cabrito Que me está quedando súper bien El diseño Ahora Ahora entiendo cuando dijo Que nos tenía que emocionar el El diseño Ahora me lo paso bastante bien Diseñando el extractor, eh Es bastante guay Pensar en como Ah, pues ahora esto lo coges Y lo mueves Y lo pones Y lo pones Yo que sé qué Vale Hay algo aquí arriba No Aparte hay mucha gente No se había visto No se había visto ¿Eso era un pez? Ah, no Amantita Dulce Bueno, era abultado Toma ya Eso son mil Oh, no Oh, no No Tú no No, no, no Estoy interesado No, gracias Quiero vivir No me toques Quita, 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 quita 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 Quita, 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 quita Quita, 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 quita ¡Ah! ¡No! Deo un golpe Insta kill Ay, por el amor de Colco Que burro Pero donde está esta cosa, porque no la he visto Está ahí Porque no la he visto, le puedo saltar de arriba Vaya, ya ves, no me esperaba un super toro Jolín, que asque, el toro me da mucho asco Que es un boss de mierda Le puedo saltar encima El toro es un boss de mierda No le puedo saltar encima Dios, como te odio ¡Espera! 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 ¡Sufre! ¡Ah! Vale Ahora que lo he visto, hay que matarlo Ese es el problema Ahora que lo he visto, hay que matarlo Vale Toro cerezo del palacio Por suerte había gastado todo mi dinero Bueno, me quedan 200 Pues míralo, estos 140 que no van a ninguna parte Los voy a comprar emblemas ¿Dos emblemas solo? Qué triste Es que valen un montón ahora Pero primero hay que subir sí o sí Si no Deja un objeto ahí Si no los arqueros te fastidian Había uno ahí No te había visto No me ve Buenas tardes Oh, puedo Oh, puedo controlar un arquero Para que venga a ayudarme ¿Verdad? Contra el toro Puedo hacerlo ¡Ah! Vale, de momento no Se va por el toro De momento voy a ver si encuentro Al padre de la mujer Con la carpa gigante Que en teoría tendría que estar por allá Porque dijo rodeando el ¡Ah! Pero son pirañas esto ¿What? Ah, perdone usted No estaba sapiencias Pero tío Por favor Ostras Pues no podéis ir al agua Además que Si tira un rayo al agua No No necesitaría O sea No haría falta Que estuviera yo ahí ¿Pero dónde está entonces el del...? Ahí está el super pez Ahí está el super pez Vaya Bueno Oye Ha sido rápido Ojalá todo el mundo Acudiera tan rápido Cuando se lo pido ¡Ay! Están jugando a la pelota Vaya Están echándose un partido ¿Quién soy yo Para venir y quitarles la diversión? ¡Nyam! ¡Susy! ¡Sí, sí, sí! Tremendo pezón ¡Oh! ¡Susy! ¡Calla! ¡Ja! ¿Pero esta gente ¿Qué es? Esta es la aldea de los dioses Así que son Dioses Desde luego Esta es la zona Más parecida Al viaje de Chihiro Que hay en el juego Y es preciosa Ah, que el arma es tu pelota Que la pelota es tu arma ¡Que me! ¡Que me matan con el poder del fútbol! Ven, ven acá Tú, ven ¡Ay, no! Pensaba que tenía el Shuriken El poder del fútbol ¡Qué grande es este sitio! Digo, no ¡Y! Ah, si no había nada ¡Ah! ¡Oh! Vale Perretes ¡Ay, mierda! La vida Se me olvida mirar No sé por dónde estoy yendo Pero no creo que ¡Oh! ¡No! ¡En serio! Pero que tú eres un mal bicho ¿Qué haces tú ahí? ¿Qué haces tú ahí? Pero tío Que este vos es lo peor Mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? ¡Adiós! No, no pienso No, no pienso No estoy interesado Gracias ¡Adiós! ¡Adiós! Con el bicho me lo necesito Confetti Ya, ya, ya Ya lo sé Ya lo sé Se es un monstruo tipo Aparición No estoy interesado en él El francotirador La película Remake de Sekiro Por favor Esos bichos son un asco, ¿eh? Ya sé que necesito confetilla Pero, tío No sé No quiero gastarlo aquí y ahora A ver Oliver y Benji ¡Ah! ¡Oye! Aquí ya no me dan, supongo ¡Ah, pues sí! ¡Jolín! 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 Me lo esperaba Lo veo a trozos No sé ni por dónde vas Por una aldea Acabo de matar al monje A la monja corrupta Si te sirve de consuelo Hay que matar a aquel Para poder Entrar al agua Vale, o sea Antes de matar a Oliver A esos dos Hay que matar a Oliver y Benji Allá van con el valor En los pies Y ninguno los podrá detener ¿Ya has visto eso? Sí Literalmente son los guerreros del fútbol El estadio grita con la emoción De Ver jugar a los dos A los dos Solamente juegan para ganar ¿Dónde vas? Pero siempre con deportividad Es Waka de Final Fantasy X ¡Es verdad! En Final Fantasy X había un bicho que Que pegaba Que tiraba pelotas o algo así ¿Waka es? No sé, no me lo he pasado todavía Algún día Esfera Meebo No sé, les oye jugar ¡Oh! Ah, vale, era un perro Era un... Son los perropeces del infierno Fuck ¡Oh, no, 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 no Espera, 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 espera ¡Eres mío! Lucha contra ellos ¡Eres mío! Lucha contra ellos ¡Uno! ¡Que hay otro! ¡No! ¡No! ¡El pelotas! ¡Que no me toques! ¡Pero por favor! ¡No! ¡A la guano! ¡A la guano, a la guano, a la guano, a la guano! Bueno Podría haber ido peor Supongo Estoy sin esferas Meebo O sea, sin la fantasía esta Sin los talismanes de... De yo ir No sé dónde estoy yendo Pero no voy por arriba Y eso es malo La historia está bien Pero si tengas el 13 Pues en el 12 10 es exactamente igual del Neal No sé El 4 After Years De momento es también un pasillo Pero además por zonas Además es un pasillo por episodios Entonces no hay continuidad De uno a otro ¡Ay! Aquí está el fantasía Me está pegando, ¿verdad? Vaya Me está tirando rayos ¡Pero! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Por favor, eh! Nada Me va a suicidar Si no No puedo llegar Tengo que llegar hasta allá Le digo Es que hay mucha gente, eh ¡Uf! Es que son un montonazo Mira, ahí están los rayos ¡Qué asco de tío! ¡No! ¡Ah! Ojalá me dieran una pelota de esas Como arma Me haría bastante gracia ¡ES! ¡Ah! 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 Estos están viendo el partido, ¿no? Todo tranquilos No me ves Así que me ves Tú, ven aquí Oye El de la espada ¡Ah! ¡Mierda! ¡Qué mal cálculo! ¡Oh! ¡Es que está también la del arco! ¿Me he visto alguien más? Me están viendo más ¡Oh, no! Que hay más gente ¡Ah! Aquí no llegáis ¡Oh! ¡Sí que llegáis! ¡Oh! ¡Me cago en la mierda! Me vais para el del agua El rayitos ¡Oh, perfecto! ¡No! ¡Me he metido en la peor zona! ¡No! ¡Soltadme! Quiero volver a mi casa ¡Ay! ¡Que no puedo volver! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No dispare usted, eh! ¡Ya está! ¡Se han calmado todos! ¡Todo va bien! ¡Ya está! ¡Ya está, chicos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡En serio! ¡Me ha tenido que ver aquel! Bueno, mientras no me vea este ¡Vaya! ¡Esto es un horror! ¡Esta zona está infestada de gente! ¡Te lo juro! ¡Baja, hombre! ¡Ha saltado! ¡No me voy a bajar! ¡No llego tampoco! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Por favor! ¡No me lo creo! ¡En serio! ¡Qué horror de todo, tú! ¡Me está tirando todavía, eh! ¡Ay, que me dejéis! ¿Quién ahora? ¿Ya? ¡Me cago en la leche! ¡Qué horror de todo! En serio Nada de igual Si es una, vale Pero es que, madre mía Son un montón Ahí no puedo ir, ¿no? ¡No! Está cerrado ¿Queda alguien aquí? Vaya ¡Vaya, tú! Vale ¿Qué das tú? Que me vas a ver Bueno, no Está de espaldas Madre de Dios Ahí no llego, ¿no? Vaya No lo puedo intentar A ver ¡Hop! No, ni de coña Ni de coña Aquí está el El señor No, está más para allá Vale, estamos en lo alto Esto es lo que quería yo Porque desde aquí Sigo sin llegar Creo yo Pero desde aquí Podemos intentar ir Hasta el árbol Donde está Donde está el militante Ah, pero ahí hay perros No, son peligrosos Se lo han visto Ah, vale Los perros ¿Dónde está el de la rama? Ahí está este Que no creo que le pueda saltar Desde arriba Estaría bastante guapo Pero no creo Ah, lo puedo marcar ¿Le puedo quitar un golpe gratis? Parece que sí No sé si algún día Me da por matarlo Ya sabemos que Por ahí es válido ¡Eh! Va corriendo ¿Qué le pasa? ¡Ah! Me vio Ah, ya no me ha visto Me ha visto Me ha visto uno de esos O el que iba corriendo No sé Allá van con el balón En los pies Y ninguno Los podrá detener ¡Ah! Perdón Vaya, ahora sí que me has visto De pronto esta zona Tiene como un super poquitimo Super poquísimo Conseguí este Morrowind Lo regalarán a 25 años de test ¡Ah! Eso leí No, no Me dio Demasiada pereza Abrí el GOG Así que no Me arrepentiré Pero no No tengo el Morrowind No era el GOG creo Era el propio Bethesda ¡Ah! Es verdad Es que eso implica Pero es que eso implica Hacerme cuenta de Bethesda O instalarme el launcher Bethesda O yo que sé qué Es que eso es muy coñazo Yo entiendo que cada marca De videojuegos Que ya tiene su propio launcher Pero es que ya Al final es un horror esto Mira ahí está Para llegar allá ¿No? Hay un ídolo allá Hay un ídolo Solo hay que pasar A través de estos Cinco tíos Hombre, se me ocurrió La fantasía extrema ¡Ah! No tengo puesto Ah, pero no Lo puedo poner A ver, un momento Señores Con cabeza Para empezar Aquí hay señores ¿Verdad? Aquí hay dos Vikingos Nórdicos Bueno, me voy a quitar este Y me voy a poner el El silbato ¡Tú! Ven aquí Te lo mando ¿No? ¡Tú! Ven aquí Te lo mando Ahora a mí me toca ir a por Nito Buena suerte Nito es fácil Pero cabritillo Ven aquí Es que son un montón Podría ir corriendo Al santuario Muy sigiloso Aquí hay dos tíos ¿Verdad? Dos arqueros Bueno Se mató a uno Gratis No ha sido gratis Bueno, oye Gratis ha sido El problema es que Ahora hay que ir para allá Me va a ver Me van a ver Bastante fuerte Este me va a ver Está ya nervioso Fíjate Esto se abre Por un casual No ¿Cuál es la mejor forma de...? Oh, espera Espera, espera, espera Yo no tenía un cacharro Que me hacía hacer invisible Eliminar sonido de presencia temporalmente Que dificulta la detección Vamos Dulce de ganchino Soy básicamente invisible ahora No me podéis detectar Soy indetectable ahora mismo Vaya Me habéis detectado No me han detectado Se han puesto nerviosos Pero no me han detectado Precioso Ahora sí Ahora ya lo que queráis Ahora ya lo que queráis Tú eras un buen boss, ¿verdad? Líder Okamishizu Ok, empezamos bien Vale Bueno, lo difícil era llegar hasta él Entiendo Es un boss de estos Que no es boss Porque lo difícil es en realidad llegar Qué cabrito Se va a tirar rayos también, ¿verdad? Como si me lo voliera Ahí se va a tirar rayos Espera ¿Tú eres el padre? Ah, pues Oh, la gran carpa ¿Por dónde? ¿Por allá? Eh, has visto ¡Oh! Mira esa carpa Eh, te he leído, te he leído Lo de... Lo que has dicho sobre... Sí, las paredes se ocultan Las he visto O sea, no he visto ninguna aquí Pero soy consciente de que existen De hecho, las vi antes de que me lo dijera Curo Me dijo Hay unas paredes ninja De yo qué sé qué Ya las había visto Dios Mira qué pezón ¡Oh! ¡Ah! No, ¿verdad? No, 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 ¿verdad? Es que se... Esto se controla bastante mal ¿Lo crees o no? ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Que no sé cómo Que no sé cómo ascender Vale, sí Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck No sé No sé nadar Sí, bastante imbécil Es metiéndose por ahí ¡Ah! ¿Se puede morir ahogado? No Cuando matas a... La monja La primera Cuando matas a la primera monja Te da un objeto Que impide que te puedas... Que puedas responir... O sea, puedes responir bajo el agua Eternamente Me va a matar a ese tío Me da... Me da mucho asco Ahí me ha visto ¿O no? No me ha visto ¡Ja! ¡Este es vuestro líder! Fuente del dragón Botella SAI cristalino El SAI se comparte Un SAI de primera calidad Elaborado del maestro Destirador de Asina Con agua Fuente de dragón El agua pura Extrae todo el sabor De mejor arroz de Asina No hay problema de escribir El sabor Para comprenderlo Hay que probarlo Buenas tardes Adiós ¡Oh! 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 Pero todo esto de la carpa Es bastante horrible Monedero Bulto de cera Escama brillante de carpa Escama brillante de carpa Escama brillante de carpa ¡Maravilloso! Tres gratis Tendría que ir a por... Todavía no he... Es que te sumerges Y te metes para abajo Con los gatillos Entonces es muy raro Tendría que ir A la cabeza esta Que me daba A la de las carpas Porque no he ido Una sola vez A ver Entiendo que la gracia De esto Es ir Por sitios como este Y que no te vea ¿Verdad? La mamá De todas las carpas Entonces de aquí Hay que ir para allá ¿Verdad? Para allá ¡Oh! ¡Ah! ¡Me vio! ¡Pero Dios! Es bestial, ¿eh? No se anda con mierdas ¡Sube! ¡Sube! Vaya Bastante complicada La verdad ¿Es obligatorio Venir por aquí? O sea Dicho que el palacio Está cerrado Pero yo Podría seguir yendo Por la derecha ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! Dracogripe Yo puedo seguir yendo Para allá Vamos a ir Buenas tardes No me ha visto ese O sea ¿Me ha visto o no? ¡No! 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 No me cuentes Tu vida Ah, mira Ahí hay un Ah, pero no puedo ir aquí Me parece que se puede subir ¡Oh! Carpa roja Son muy rápidas Cebo valioso A ver No está aquí Será un objeto de... Importante Cebo valioso Un cebo muy valioso La historia es viscosa Y presenta las protuberancias De una forma de cuernos Junto a la clase de cebo Que se encanta al amo Toca la campana Suelta el cebo Justo a la clase de cebo Que le encantan al amo Me ha vuelto a ver la carpa Esto vale para... Toca la campana Suelta al cebo No entiendo Vale, cebo para... Para llamar al... A lo mejor es para el sushi Para el pescado Lo he pensado Pero ¿Dónde tocó la campana? O sea, no se me ocurre ninguna campana Me ha hecho mierda Es que te ves sí o sí No lo puedes esquivar, ¿eh? No me estoy hundiendo Cuando tendría que ir para arriba Mal Si te veo una vez, mal, ¿eh? Si te veo una vez No tienes nada que hacer Antes me ha visto Y le he perdido de vista Pero no sé cómo lo he hecho Creo que el sushi es como la serpiente Intenta ir en sigilo De casita en casita No, ya, o sea Que era así lo suponía yo Bastante fort, pero... Desde luego El sushi no se puede matar Lo he empezado a llamar sushi Pues lo he empezado a llamar tu sushi Me cago en la mierda Me has influido ¿Dónde está? Está ahí, míralo Cacho de cabrón Me da tiempo Es que me da miedo, tío No quiero ir Quiero ir a la siguiente casita luego Oh, no me mires No me mires No me mires Pedazo de pez Es la carpa De todas las carpas, ¿eh? Carpota madre Oh, fuck, ¿ahora dónde? ¿Dónde está la siguiente? ¿Allá? ¡Madre de Dios! Que hay que cruzar entero Vaya a suerte, por favor ¡No! Me da tiempo Me escapé Me he escapado Toma Maestro del sigilo Ni me ha Ni me ha mirado No ha sabido Que yo era presente ¿Dónde estamos ahora? Oh ¿Qué ídolo es este? Es que hace mucho no veo esto Palacio de Manteal Fuerte del Millón Mansión Mivo Enfermedades a Flores Gran Cereza Estamos ahora en terrenos del palacio Oh Se están canibalizando Estos que son rojitos No tienen poderes Ni tocan la flauta Se han comido a los otros Pero Sí, estos que se han vuelto locos Aquí es que Les ha tocado la fantasía ¡Se me ha calazado! Oh, gracias Entonces Entiendo que Entonces la La parte del pez No era obligatoria Entiendo que Solo era por si Para que cogieras Todo esto Va a pasar algo Va a pasar algo Ah, hay un perro No hay nada Ah, son lagartijas Aquí solo está esto Entonces No hay nada más Ah, por ahí Disculpen usted Como os odio A todos Ah, me he caído No esperaba caerme Ah, me tengo que comprar Los cómics De The Walking Dead En algún momento De mi vida Buenas tardes Perdón Me han visto de golpe Ahora Pues estos no son los tíos Estos que Tiran rayos y ya está Esto no es nadie Porque estos no me han visto aún Que me van a ver Pero No le da ni una Como os odio Oh, pero que tienen un montón de vida Estos, eh Otra vez No quería caerme Pero lo de la serpiente Fue muchísimo más fácil La serpiente Voy a comprarme dos de estos La serpiente La serpiente fue mucho más fácil Vale Tengo que intentar matar al toro Tengo que intentar matar a A mucha gente Mierda Mierda Se me está ocurriendo Un meme Muy bonito Que sería Combate Esquivando Y haciendo todo El tal Parafernalia Spam de R1 Hasta que le rompan la pose Si tengo tiempo Lo haré Es broma No lo voy a hacer Pero Es un meme Bastante gracioso Porque es verdad Ah No era lo que quería Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Oh Una gota Te lo censurarán Que no Que el artículo 13 No afecta memes Pero que ese es el menor De nuestros problemas Me cago en la leche Esto es un problema Oh No Para Para De hacer eso Ya Por favor Oh 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 No Oh Si Oh La artículo El artículo 13 No vale para Game Para memes Adios Ala Solo veas tú Permiso Ya está Ay no Esto está más para abajo ¿Verdad? ¿Dónde está el El ídolo? Ahí Hay un montón De ídolos Tío Si en Dark Souls 3 Creías que había muchas hogueras Hay un montón De ídolos Pero muchísimo Oh La última vez Que una muchacha pálida Estaba sosteniendo algo En las manos Y me acerqué Pasó algo muy raro Llamado Ciudad Anillada ¿Qué está pasando aquí? No se suponía que aquí se venía el castillo Como te muevas te corto la cabeza ¿Dónde voy? ¿Qué es esto? He desbloqueado el final secreto Viniendo aquí Ojo Lo de la mano es ridiculísimo Senkyoka Ah Que era por aquí Senkyoka Eso es un cuerpo Ah no Es un árbol Vaya 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 No eres feo Hijo puta Cosa más fea tú Bueno Hay que pegarle ¿Verdad? Hola Dragones ancianos del árbol Ah No Un boss de masilla No 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 Ay 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 Oh Esto para algo Jolín está en la mierdísima Oh 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 Jolín Que guarrada Me casi ni interesa hacer las erudiones No me quiero meter en medio Porque tienen el ¡Ah! Es la Dracogripe Ahora lo entiendo ¡Eh! ¡Eh! Tú eres especial, ¿por qué? Me ha dado con la parita ¿Por qué tú eres especial? Me da miedo porque Se van a convertir en algo Va a pasarles algo Ese no les baja la vida, ¿eh? El negro no les baja la vida Más allá de las ramas El negro no les baja la vida, ¿eh? Los negros no son... No son de verdad Vale, se está haciendo difícil Acercarse a los blancos Vale, estos... Estos sí que pegan Estoy esperando el girito El momento en el que Salga el gran dragón De... De la fantasía Queda alguno Ahí ya está Espera, verás Gran dragón de la fantasía Me lo estoy oyendo Me lo estoy... Me lo estoy oyendo Gran dragón de la fantasía Con ese no O sea, tal cual Gran dragón de la fantasía Esto Los... Los... O sea, a Bat y Vidia Le tienen que estar pegando Unos chispazos en la cabeza Viendo Estoy diciendo Los dragones Es conectar con Shark Souls El mundo conectado A Bat y Vidia le están pegando Unos chispazos en la cabeza Bueno Se lo pasaría hace dos años Este juego Pero... Entendé que saliera ¡Mira! El gran dragón de la fantasía ¡Hala! ¡Qué guapo! Y además Es que es el gran dragón De la... De la... De la... De la fantasía Es el dragón de... ¿Qué haces? ¡Uh! ¿Qué hago contigo? ¿Qué te hago? ¿Qué hago? ¡Oh! ¡Es verdad! Le puedo devolver el rayo ¡Oh! ¡Por eso lo de los rayos! No te puedo devolver el... El cacharro, ¿verdad? ¡Ah! ¡Toma, Shuriken! ¡Ay! ¡Le da! Gran dragón de la fantasía ¡Uh! ¡Toma! ¡Uh! ¡Toma! Chaval, estás muertísimo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, que se la puedes devolver! ¡Ah! No, 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 no No, 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 no Tote, 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 tote Hay que ir a por él Ahora Venga, tirame un rayo No, 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 no No ha muerto Oh, vale, 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 vale Espera, espera, espera Te tengo, te tengo, ya, 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 ya ¡Vaca! Oh, las lágrimas Es verdad, era lo que queríamos Oye, que pasada Este vos ha sido muy bonito Pedazo de diseño ¡Eh! Este es el Spawn Lule de Luna El diseño del juego de este juego de Flipan Buenasero, Ignacio, Ángel, se le va El final se da la creación de la primera llama Ahí tienes al abuelo de Seth, el descamado Al final como pasaste la monja corrupta La monja corrupta sí que al final le corté la cabeza O sea, en la segunda fase sí que le podías saltar desde arriba La maté perfectamente Este boss es muy, muy, muy bonito Pero bastante mierda, la verdad O sea Ha sido muy fácil En comparación a... Es muy fácil este dragón Recuerdo el combate contra un enemigo extraordinario Que le permanece en la mente El lobo conecta a un ídolo escultor Y enfrenta a ti a su escuelo El dragón divino Deidad ancestral Del siempre flor Lágrimas del dragón divino Lágrimas del dragón divino El don de las lágrimas refinadas Solo puede otorgar la espada mortal El cuerpo del dragón divino es eterno Y sus lágrimas derramadas Mantendrán su forma y humedad para siempre Si alguien del acervo del dragón Consume las lágrimas del dragón Abandonará la inmortalidad Oye, este es Isshin, ¿no? Este es Isshin ¿Qué hay que hacer? De momento es el más chulo de diseño Me quedo con mi padre Me quedo con el gran bubo Ha muerto Eso es lo que ¿Verdad? 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 El agujero del dragón divino Está en la tierra Está en el dragón La llave del pasadizo secreto La llave del pasadizo secreto Conduce al exterior del castillo Asina El pasadizo se encuentra Al final del foso del embalse Asina Cerca de la Torre Lunar El cura ha escapado del castillo por ahí Y el lobo espera Al final del foso del embalse Asina Cerca de la Torre Lunar ¿Ese es el cajillo? ¿Mico-sama ¿Es el cajillo del dragón divino? Sí El dragón divino Oh, vale Otra vez el humo, tú Estoy todo pesado con el humo El chino del changee Somos los naujanes El agujero del dragón divino Podemos El chino Entendido 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 ¿Uno? O ¿Uno? El chino de las dos El chino de las dos ¿Uno? ¿Uno? Estendido ¿Uno? 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 Una técnica secreta Lástima Vale No te voy a dar la bebida Vale A ver, por orden Prefiero el diseño del dragón al del gran búho El dragón es que Es un dragón Entonces, dragón es Bueno, pues es un dragón Entonces es un dragón largo Japonés, no tiene mucho más Y le han dado la espada a luz de luna No era la espada a luz de luna Pero podría haber sido Y ahí From Software hubiese Hubiese dado su toque Pero aún así creo que este es el momento de Toma la espada a luz de luna Que sale en todos sus juegos Falta Pache Pache no está en este juego Pero porque Miyazaki no lo ha hecho este juego completamente No lo sé, más o menos No lo sé El dragón divino del Siempreflor Llegó a estas tierras desde occidente hace mucho tiempo Algunas partes de Asina son muy antiguas El agua que recorre sus viejas rocas y suelos Permitió al dragón echar raíces El DS-E2 no estaba tampoco Ya, ya, ya Que os he dicho Pero el DS-E2 no lo hizo Miyazaki Bueno, da igual En realidad A ver Este es el No, esto es lo que huele A ver un momento Vamos a ir primero a ver al tío este No es de la saga Souls Así que Este No, no es de la saga Souls De hecho mucha gente dice que en realidad esto no es un Souls No se puede Es difícil considerarlo un Souls Vamos a ir a Santa ¿Te ayudamos a ir a Santa Santorum? A ver ¿Qué hay ahí? Hablando de la saga Sofía me ha dicho que un día encontraréis el lore Bueno En el camino a Santiago conté el lore entero Fue bastante intenso aquello ¿Tú tienes algo para mí? Más que el arroz Dame arroz ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Nada más? Pensaba que diría algo Nada, hombre Vaya bien Vale No es el lore completo En realidad tiene demasiadas cosas Que yo me sé el lore Que yo me sé el lore Cago en la leche Tú tranquilo ¿Este tío de Dracogripe? Hombre, la puedo curar No, 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 no Voy Wheezing Voy, 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 voy Voy a curarla Ya que me han dado una gratis Voy a curarla, venga Curación de la Dracogripe Cuando me termine este juego Estoy cada vez más seguro De que me quiero tatuar una hoguera Algo Tiene gotas Ah, 180 No es tan caro esto Es que no hay nada Así que me interese comprar Hay más vendedores por allí Pero tampoco ninguno me ha dado Una cosa para el arma Ni nada Eh Oh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, ¿dónde está? Se ha ido ¿Ha muerto? Pero si ¿Qué dices? No No se ha muerto Tranquilo Ah ¿Es el boss final? Ojalá sea el boss final ¿Y esto? Uy, aquí nunca había estado Oh La fantasía ¿Qué es este sitio? Ahí nunca había estado Castillasina Oh ¿Qué me estás comentando? Mira esto Todo este tiempo Y yo engañado Esto no es geográficamente bastante incoherente Un poco, bastante, ¿no? Porque aquello es la parte más alta de una torre Y esto es Esto Vale Ah Por cierto A ti te puedo matar Tengo la espada La espada de la muerte Oh, eh, objetos Cuerna de Gyobu Lanza cuerno que utilizó Gyobu más ataca Onigua Colócalo en la proti Oh ¿Qué me dices? Oh Armas de los bosses Kunai utilizado por la mariposa Que sirve para mejorar el shuriken cargado Al lanzar el kunai Se emite un sonido Deja una estría de mariposas fantasmales Pequeña la mariposa Ganó experiencia en el bosque de Ushui Lejos de la civilización Por la senda del tozán El bosque no es neblina Y engaños del Eh Es ideal para técnicas ilusorias Lanza es bastante buena Cuerno roto de Gyobu Lanza cuerno Suición Gyobu más ataca Onigua Coloca la proti De Sinoi Para crear una herramienta El cuerno se contrae Para atraer enemigos Y puede arrancar Armaduras rudimentarias Como se rompió Durante revolión Isin alabó su espléndida forma Y de Togonigua La espada con la hoja en cruz De Tsuzentamura Pero vale mucho Cuatro mil quinientos No tengo ni de coña tanto dinero Oh, lo podemos matar Vamos a matarlos A matarlo Le podemos quitar la vida Podemos matarlo Hombre, por supuesto Lo voy a matar Porque La próxima vez que me veáis Está listo Ah, vale No es ahora Es muy caro Pero ¿Cuántas de estas tengo? Siete por cinco Tengo tres mil quinientas Cuatro mil ochocientas Seis mil ochocientos De oro Seis mil ochocientos No me da para todo De hecho me quiero Comprar una cuenta No me da, no Dos mil doscientos Me va a comprar solo una No me va a comprar la otra Porque así Lo mejoro ya Más adelante Ya veremos Físicos Sexta oración ¿Cuántas oraciones hay? Supongo que aún Puede haber Unas cuantas Podemos ir ya Ahora Oh, ya está listo Ya está listo O sea Un golpe Ah, vale Directamente Ah, que también tiene eso Salada Salada Esto NPC, eh La verdad ¿Puedo? Ah, vale Es un objeto Diente oculto Diente falso Cargado con una droga Sinobi Secreta de color azul Puede usarse varias veces Muérdela con las muelas Tan fuerte como puedas Para morir Tantas veces como precises Podría ser útil En ciertas situaciones No hace falta decir Que la primera muerte Suele ser también la última ¿Qué utilidad tiene Suicidarse? Porque tengo varios objetos De suicidarme ¿Qué me compro? ¿La lanza o el kunai? Es que la lanza te pinta Va a ser súper lenta Pero el kunai Mola Es que es mejorar el shuriken Y el shuriken es lo que más uso Me voy a comprar el kunai Creo yo, eh 4500 Eh ¿Vaya poder? 2000 4500 Buah, me voy a caer sin dinero Bueno, pero puedo farmear Si lo necesito Hay una zona de farmeo Bastante buena Supongo que es como un hueso De regreso Pero muriendo Pero no tiene ningún uso Tengo un hueso de regreso infinito Porque iba yo a querer suicidarme Es que no lo entiendo ¿Ves? Es que tengo esto Que es que estoy suicida Morder Solo que esto es un diente Pero con mil de esos No sé No lo pillo Pero vale No, no, no El kunai Voy a equipar esto En la prótesis ya mismo Ah, vale Solo una mejora Ah, está aquí ¿No? Kunai fantasmas Que vale mil Anda ya Encima vale mil Que mal Pues me lo voy a equipar A ver Vamos a hacer Hay una forma De farmear Voy a hacerla Lo había en un vídeo De Bati Vamos a la hacienda Girata Al camino De la hacienda Bueno, vamos a ir primero Al fuerte Y así le Molera que el escultor Fuese el propio Sekiro Sea un lore interesante A los dos les falta el brazo Y estamos Y con la Yendo a la aldea Estamos viajando en el tiempo No lo sé Todo puede ser De momento Otra cosa también Es que este juego El lore La verdad es que Tampoco O sea, no hay Tanto lore como Ni como Bloodborne Siquiera Es como Bueno, ya está Esto es así Y te lo crees Que ojo No digo que sea una mala historia De hecho es una buena Es una historia buena Es una historia de centilla Pero En cuanto al lore Mejor los souls Buenas tardes Llerba divina Calabaza seca roja Una calabaza curva y roja Marchita llena de agua Medicinal Medicinal Calabaza se llena de alcanzar Lleza en guanación de quemadura Máscara Trozo derecho Pasaje flotante ¿Cuántas tengo? Tengo doce Mira, pues justo Para las dos últimas Máscara, máscara Venga, máscara Trozo derecho Y el pasaje flotante Espera ¿Te puedo hablar? Ay Ah, muy bien Sí, pues no te queda Cebo valioso Es un cebo muy preciado Es más valioso Aún si tiene pelo El nombre de la caldera Girata Está señalado Con convertirse en amo Aquel que recibe Las escapas de la carpa Se acerca más A la propia carpa Os entrego Mi tesoro secreto Llevadselo a gran carpa Oh 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 Se viene la misión secundaria Se viene la misión secundaria Ah, perdón Sí, yo había venido aquí a farmear Pero esto me está interesando bastante más La verdad Nueva quest Sí, 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 sí Esto va a estar bastante guapo Fuck O sea que la jarra La jarra con brazo Se convierte en carpa Esto es bastante épico, ¿no? A ver Reino divino Espacio al manantial Francerezo Bastante épico todo esto Pero Pero ¿Cómo uso el cebo? O sea Si voy a la gran carpa Y le digo Buenas tardes Se me va a enfadar A lo mejor Está la señora No, pero Ah, sí, sí que está A ver No creo que la carpa gigante Era el reino divino Y te ha dicho que se la lleves Ya, pero Pero a lo mejor Pero el otro cebo decía algo de una campana Que abra la puerta del palacio Eso es por allá Eso es otra misión Porque yo he ido por otro camino Que no era el de Carpa carpita Soy tu amigo Me va a comer Hola Oye Perdóname Perdóname ¡Eh! ¡Espera! Fuck No se puede usar Aquel que A ver Un cebo muy valioso A destruir el discurso Es una protuberancia Con forma de cuerno Junto a cada cebo Que le encanta el amo Toca la campana Suelta el cebo Es un cebo muy preciado Es el más valioso Aun si tiene pelo El noble a caldera De Hirata Está osignado Convertirse en amo Aquel que reciba As escamas de la carpa Se acerca más a Pepe Carpa Os entrego mi tesoro secreto Buenas tardes Bueno Es que A ver Era algo que podía pasar Que no sé yo Era una situación A la que A la que todos Nos habíamos hecho A la idea De que podía ocurrir Bueno Pues parece que No le mola A la carpa Ah Entonces ¿Cómo lo hago? Ah Estoy quebando A algún sitio Dice algo De una campana ¿No? Toca la campana Y Dice algo De una campana ¿No? Uy Alcoriza Mírame en Lore Porfa Mírame como se hace Porfa No En serio Míramelo A lo mejor Tienes que abrir el templo Mírame como se hace No Pero míramelo En una quest A buscar en Youtube Otro cebo Toca la campana Suelta el cebo Tiene que haber una campana Por aquí O algo Oh Una carpa Oh No No Que hay dos Decapitados Pero estamos Locos Hay dos Decapitados Bajo el agua Estamos Enfermisimos Hay dos Decapitados Me he dejado el objeto Pero Hay dos Decapitados Bajo el agua Pero estamos Fatal Pero estamos Estamos fatal De la cabeza ¿Qué está pasando aquí? Dos Decapitados Bajo el agua Quiero coger los objetos A los bichos Me dan bastante miedo No pienso ni acercarme O sea No me enfrento A un decapitado En tierra Que es algo Que entiendo Me va a pegar Contra el agua Hay que fastidarse Míralo Bichos de mierda Que me tiran Cositas Ah Pero le quitamos Bastante Pero que hay dos ¡Aaah! ¡No, no, 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 no! ¡No! Que no quiero eso ¡No! Aunque uno es fantasma ¿Eh? Uno no es real No le he dado ¿Verdad? ¡Oh! ¡No! Espera que se me pase un poco el miedo Es que él va a seguir atacando Claro Bueno, pero es más fácil ¡Ah! ¡No, no, no, no! El miedo ¡Fuck! No me puedo comer No me puedo comer antimiedos No, es que no me puedo comer nada De esto ¿Cuánta duración tiene eso? ¡Oh! ¡Qué mal! Te voy a matar, chaval ¡No, no, 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 no! ¡En serio! Toma combo Porque tiene que haber dos ¡Qué asco! Me ha matado el segundo ¡Mmm! ¡Buh! Te voy a matar Esto es una venganza Por tus hermanos Los que no puedo matar Son las 5 Tendría que dejar el vídeo ya Venga, un intento más Y lo dejamos Un montón de cartas Cebo valioso Un montón de cebo Espera que te diga lo de la carpa gigante ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! Pero Pero que voy a hacer más vídeos Pero que digo que ya son las 5 Llevo dos horas Que voy a cortar el vídeo ¡Mmm! ¡Ostras! Es que el segundo Solo hace que fastidiar ¡No, no, no, no! ¡Aaah! El sillita del agua, no ¡Oh, no, no! ¡Hala! ¡Oh, me voy! ¡Oh, me cogió! No estoy muerto Sorpresivamente No es difícil Pero es un asco Este bicho es lo contrario Al dragón Que no es difícil Pero es un asco Este no es difícil Pero es un asco Y hay muchas cosas Que no dependen de ti Por ejemplo No poder eliminarte El terror O el segundo Decapitado Permítame usted Por favor Pegarle una vez ¡Oh, no, 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 no! Ya me está haciendo la La, 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 la La virguería A ver, a ver, a ver, a ver A ver Relájense usted Se cae ¿Te imaginas? ¡Oh, no, no, no! Toda la campana que está al lado Y la gran carpa Aparece a la escoges Seleccionar Cebo valioso Y Cebo noble La carrera genial Ah, vale, vale, vale Ah, oh, como te odio Decapitado En todas tus formas A ver Uy, es que Te he perdido un poco En el chat Sí, 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 sí Si me lo vuelves a escribir Te lo agradezco Que viaje a no sé dónde, ¿no? Tengo que viajar a un sitio Terrenos del palacio Terrenos, ah, vale Pero aquí, ¿no? Terrenos del palacio Dije que te digo Terrenos del palacio Y el palacio manté Al palacio junto a él Obviamente Y cuando salgas Al jardín De las cascadas Date la vuelta Para ver un punto En el que enganchar El arpeo Y cuando salgas Al jardín De las cascadas Date la vuelta A ver un punto En el que enganchar El arpeo Copiamelo entero Porque se me va bajando Por favor Pero no, por aquí no será, ¿no? Porque por aquí he bajado Será para adelante Ah, he abierto La puerta del palacio Fíjate Ya, ya sé que ese es el primero Pero que no sé ahora dónde Cuando salgas Al jardín De las cascadas Date la vuelta Para ver un punto En el que enganchar El arpeo El jardín De las cascadas Es esto Permiso Ahí está ¿Verdad? Vale, vale, vale Han zapo el tejado Hasta la otra Mira a la izquierda Para ver más armas Es engancharte Ahí estáis ¿Verdad? ¿Son estos? Míralo ¡No! Me caí Bueno, pero ya sé dónde es Es ahí, ¿no? Se supone Hop ¿En serio me está atacando aquel? De verdad ¿Puede? Ah, no ¿Y? Ah, ahí Ahí Ah, sí Ahí Ah, es verdad En esta isla no se ha podido ir ¡Oh, no! Estoy súper imbécil Ok Vale, vamos a hacerlo Y luego intentaré matar al ahogado Y... Al decapitado Bueno, en decapitado Ahogado, la verdad Deca... Decapigado Nunca se me hubiera ocurrido Sí, porque ahí había Vale, ahí estaba la... ¡No! ¡Oh! Soy súper imbécil De verdad Es que has puesto nervioso aquel Madre mía, tú ¿Soy capaz de hacer el salto este o qué? Ahora O sea, entiendo que ahora es simplemente llegar... ¡Hala! Eh, no No, ha valido ¡No! ¡Uf! ¡Nosimos! ¡No! Adiós Ah, esa tío es normal Este no Toma Eh, 500 de oro O sea, que bien, puedo... Ah, vale Este tío es normal, entonces ¡Hola! Ah, este es el marido Este es el marido ¡Hola! ¡Eh! Usar cebo valioso Seleccionar cebo valioso Vale Toma, pa' ti Viaja a cualquier lugar Y luego regresa para el NPC En la barandía, el muelle Eso es que la cosa ha salido bien Vale Este tío tiene que desaparecer ahora, ¿no? Vale, un momento Me entiendo que también podemos ir a la mujer A decirle que su marido ya no... Ya no está en el tema Vale, descansar, vale Me falta viajar Oh... Mmm... Mmm... Bueno, antes de esto Vamos a ir a la señora A decirle Que su madre... Ya, lo acabo de leer Las 12 escamas, bastante horrible La verdad, quiero la máscara, pero 12 escamas Me las he gastado todas, no tengo ni una escama Así que Supongo que sí que habrá 12 carpas, pero Tengo una escama Señora, su marido ya no Ah, pero si ya lo he hecho Uy, pero si ya te lo he hecho Uy, será perra Vale, vamos a la hacienda ahora 12 escamas, no puedo conseguir 12 escamas Brrr, que mal Me voy a quedar ahí, eh En teoría, ahora este tío Es una carpa, ¿verdad? La vasija se ha convertido en carpa Míralo Ese es un bicharrot gigante Ah, no Si no hay nada Oh Lápiz lazuli Preciosa la azulita azul que se usa para las mejoras de mayor nivel en las herramientas de prótesis La azulita del manantial es símbolo de la eternidad De todo lo forjado en ella será irrompleve e inoxidable Por bendición del dragón divino Sus herramientas transcienden humano Su nombre Tesoros del dragón divino Ya Ya, pasa que no tengo ningún arma para... Hola Oh 12 escamas Y sé dónde está el otro trozo de la... No te vamos a estropear la sorpresa El objeto que brilla es el gran bigote blanco Cógelo y conseguirás el trofeo gran carpa de colores ¿Qué? ¿Cómo? El objeto que brilla es el gran bigote blanco Cógelo No sé a qué se refiere la verdad Aquí no brilla nada Supongo que si le compras algo o si haces todo lo de arriba Ah, vale Si consigues más escamas puedes comprar dos las proyecciones y demás Pero lo que tienes que hacer Es ir al valle sumergido Hasta el ido del valle Ah, o sea, tengo que ir donde el mono Tengo que ir donde el mono Pero dos escamas que no voy a conseguir nunca Así que Tengo que ir donde el mono ahora Esto es un horror y ahora O sea, porque lo del mono Vale O sea, viajar Claro, es verdad Es que no está ahora Ah, no Sí que puedo ir Ah, no Pero dice Espera, tú dices algo más No, esto es lo de la fruta Que por cierto Eh, eso de ahí Oh Carpazo Gran bigote blanco Un bigote blanco valiosísimo de gran carpa de colores Aunque es inmortal por naturaleza Se le pueden arrancar los bigotes y la matan El sonido que hace el bigote cuando lo arrancan es música para los oídos de ciertas personas Sin duda Para unos sería un habilidio por haber completado su misión Para otros una herida de haber cumplido su deseo Y me han dado el logro Logro, logro, gran bigote blanco El simio guardia es el que se ha cortado la cabeza, sí Adiós, carpa Ya no hay Lástima tener que mirar En guías y tal Para ver las quests Pero, jope Son complejas, eh Son Son rebuscadillas Bueno, pues ya está Me han dado un super logro Que seguramente no lo habrá conseguido mucha gente Es broma, sí Pero 12 carp 12 no voy a tener nunca Así que ya supongo que es tontería Bueno He jugado 20 minutos más de lo que vería Voy a hacer un piss Voy a dejar de grabar Y voy a continuar ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!